Lo próximo en Telemetro, Heidi. Compartiendo un nuevo sueño. Un canal para todo el mundo. Este programa es apto para todo público. Chiqui Socio, celebra la Navidad con Chiqui el sábado 18 de diciembre en KFC Plaza Conquistador. De 3 a 5 de la tarde. ¿Y la consentida de la casa qué quiere para Navidad? ¿Y la princesita del pop? ¿Y el más travieso de todos? El Chance y Titán lanzan un gran baratillo navideño con regalos para todo tipo de niños y ofertas como estas. Sandalias para niña 1.49. Gran surtido de muñecas 49 centavos. Juego de video 4.99. Bicicletas BMX de 12 pulganas 9.95. Durante este baratillo aprovechen las ofertas en los amplios departamentos de niños, niñas y jugueterías del Chance y el Titán. Y además, llévese su práctica bolsa al comprar 20 Balboas o más. Tena tu alma es en Titán. Lo más grande eres tú. Llegó la Navidad a McDonald's acompañada de magia y encanto. Porque con mi Maccombo preferido más 1.20, me llevo un peluche de Disney más un cupón de descuento para comprar la nueva película Mickey y sus amigos juntos otra Navidad. Con McDonald's la Navidad es más divertida. Y eso me encanta. Para todo el mundo. Fequices Pascuas les desea Hershey, la gente del chocolate. Tú para mí eres... ¿Cómo te puedo explicar? Viste cuando alguien te entiende. Siento que me conoces mucho. Sabes lo que siento. Me das todo lo que me gusta. Y eso... Me encanta. Qué bueno que alguien me entiende y me da lo que yo quiero todos los días. 10 deliciosos productos a sólo 89 centavos cada uno. El Mac Menú me encanta. ¿Tienes problemas económicos? ¿Estás lleno de deudas y no sabes cómo salir de esta situación? No te preocupes. Mi línea psíquica ha ayudado a millones de personas en todo el mundo. Y ahora es tu oportunidad. Me dijo que me iba a llegar dinero y me llegó dinero. Me dieron luz en mi vida. Proyectaron más hacia mis planes. Verás que tu vida será distinta. Regresará la tranquilidad que tanto necesitas. Disfruto de la increíble Chicken Line. Dos deliciosos sándwiches de 100% pechuga de pollo. Como el delicioso pechuga grill. Con un jugoso, ligero sabor arrostizado y suaves especias. Y el riquísimo pechuga crispy. Un sándwich tierno y crujiente. Los disfruto. Y eso me encanta. Ya estamos de vuelta.